Al ritmo de la fuga, Quinamayó prende sus fiestas. ¡Prende sus fiestas! Del 19 al 22 de febrero, el Corregimiento de Quinamayó te invita a celebrar las fiestas Adoración al Niño Dios, versión 2016. Están cordialmente invitados a que nos acompañen a celebrar nuestras fiestas tradicionales del Corregimiento de Quinamayó. Estas fiestas las realizaremos los días 19 al 22 de febrero. En esta oportunidad contaremos, como siempre, con el baile de la fuga, las cantoras, grupos de danza, entre otros. ¡Los esperamos!